Capítulo 18 Discuten padre e hija. Llegaron a casa con la tensión aún palpable en el aire. Candy y Barón Urban apenas habían intercambiado palabras durante el trayecto, pero la discusión estaba lejos de terminar. No puedo creer que hayas hecho eso, papá. Exclamó Candy tan pronto como entraron en la sala. Anthony no te ha hecho nada malo. Barón Urban se volvió hacia ella, su rostro endurecido por la determinación. Te lo he dicho, Candy. No permitiré que salgas con él. Ni siquiera es digno de ti. Eso no es justo. No puedes decidir con quién puedo o no puedo estar. Candy estaba furiosa, sus ojos brillando con lágrimas de frustración. Soy tu padre y es mi deber protegerte. Barón Urban levantó la voz, su paciencia agotándose. Y te prohíbo ver a ese chico. Candy sintió que su mundo se derrumbaba. No puedes hacerme esto. Gritó, su voz quebrándose. No puedes controlar mi vida de esta manera. Estás castigada. Barón Urban finalmente explotó, su voz resonando en toda la casa. Sube a tu habitación y no salgas hasta que yo lo diga. Candy, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se dio la vuelta y corrió hacia su habitación. Cerró la puerta de golpe y se dejó caer en la cama, sollozando. La rabia y la tristeza se mezclaban en su corazón, y se sentía atrapada entre su amor por Anthony y la autoridad de su padre. Barón Urban, siempre enigmático, estaba confundido por el comportamiento de Candy. ¿Qué secretos ocultaba? ¿Por qué su mirada era tan esquiva? Mientras tanto, Candy, con su mutante Oryctolagus Exobioicus a su lado, se adentró en las sombras de la mansión. El pequeño ser peludo, con ojos brillantes y orejas puntiagudas, parecía conocer los rincones más oscuros. En una habitación apartada, Candy escondió a Oryctolagus Exobioicus. El mutante se agazapó en un rincón, sus patas temblando ligeramente. Candy acarició su pelaje suave y le susurró palabras de aliento. Todo estará bien, le dijo, aunque ella misma no estaba segura. Barón Urban y Candy tendrían una conversación tensa. Las palabras flotarían en el aire como hojas arrastradas por el viento. Barón Urban le explicaría que no podía tener una relación con Anthony, los secretos y las lealtades se interpondrían entre ellos. Barón Urban, con su mirada penetrante, escucharía cada palabra. Discutirían sobre el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué significaba Candy para él? ¿Qué papel desempeñaba Anthony en todo esto? Las emociones se desbordarían, y los corazones latirían con fuerza. Hasta que, finalmente, Candy le gritaría. Sus ojos brillarían con determinación, y su voz resonaría en las paredes de la mansión. Falto respeto a mi padre. Exclamaría. Barón Urban se quedaría sin palabras, su enigma fracturándose por un momento. Había cruzado una línea invisible, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Barón Urban, al escuchar el grito de Candy, se detendría en seco. El aire en la habitación se volvería más denso, como si los secretos y las emociones flotaran a su alrededor. Sus ojos, normalmente enigmáticos y calculadores, mostrarían una mezcla de sorpresa y preocupación. Candy, con el rostro enrojecido por la ira y la indignación, no retrocedería. Procedería. Había cruzado una línea, y lo sabía. Pero también estaba decidida a defender a su padre adoptivo, al hombre que la había criado desde en Genética City. Barón Urban, con su mente afilada como una navaja, consideraría sus palabras. ¿Qué significaba Candy para él? ¿Cómo había llegado a amarla como a una hija? Y, sin embargo, también estaba Anton y familia de tía abuela el Roy, cuyo destino estaba entrelazado con el suyo. Casa parecería más pequeña en ese momento. Las paredes, testigos silenciosos de tantos secretos, parecían cerrarse sobre ellos. Barón Urban se acercaría a Candy, su expresión indecisa. No quería faltarte al respeto, murmuraría. Pero hay cosas que no puedes entender. Candy, con lágrimas en los ojos, se mantendría firme. No subestimes mi inteligencia ni mi lealtad, le diría. Soy más fuerte de lo que crees. Candy miró a su padre en silencio. El hombre que la había criado desde en Genética City no era su padre biológico, pero eso no importaba. La lealtad y el amor que sentía por él eran reales. No era un grito de rebeldía, sino una expresión de preocupación. Antes de que Candy pudiera articular sus pensamientos, Barón Urban la interrumpió. Su voz era firme pero cargada de una tristeza que no podía ocultar. Candy, yo sé que no soy tu padre verdadero, comenzó. Pero ya no verás a Antoni. Candy se quedó sin palabras. Antoni, había entrado en su vida como un vendaval. Pero ahora, Barón Urban estaba decidido a mantenerlos separados. ¿Por qué? ¿Qué secretos ocultaba? Barón Urban se sentó en el sillón, su mirada perdida en algún punto invisible. Estaba atrapado entre la lealtad hacia Candy y la necesidad de protegerla. Había cruzado una línea al regañar a su hija adoptiva, y ahora debía enfrentar las consecuencias. La casa parecía más fría que nunca. Los hilos del destino se tensaban, y Candy sabía que debía tomar una decisión. ¿Seguiría los dictados de su corazón o se sumergiría en los misterios que rodeaban a Barón Urban y Antoni? Candy, con el corazón en un torbellino de emociones, se encontraba en shock. Nunca antes le había alzado la voz a su padre adoptivo, Barón Urban, quien la había criado desde en Genética City. El aire en la habitación parecía más denso, como si los secretos y las palabras no dichas flotaran a su alrededor. En ese momento, el mutante Oryctolagus Exobioicus, fiel compañero de Candy, salió de su escondite. Sus ojos brillantes y sus orejas puntiagudas parecían comprender más de lo que los humanos podían expresar con palabras. Se acercó a Candy, como si quisiera ofrecerle consuelo en medio de la tormenta emocional. Candy, acariciando a Oryctolagus Exobioicus, tomó una decisión. Mañana me disculparé con mi padre, murmuró. Él ha hecho muchas cosas por mí, y yo fui malagradecida. Además, no volveré a ver a Antoni. El mutante asintió, como si entendiera las palabras de Candy. Los hilos del destino se tensaban aún más. Casa estaba sumida en un silencio incómodo. El aire parecía más denso que nunca, cargado de emociones y secretos. Baron Urban, a punto de irse a su trabajo, se detuvo al escuchar la voz de su hija Candy. Al volverse, encontró a la joven mirándolo con tristeza y vergüenza. Padre, perdóname por gritarte, murmuró Candy. No era mi intención. Amo a Antoni, y no me di cuenta de que te falté al respeto. Por eso ya no veré a Antoni. Padre, no me odíes. Sus brazos rodearon a Baron Urban en un abrazo desesperado. El enigmático Baron Urban se encontraba en una encrucijada. ¿Cómo debía reaccionar? No podía revelar la verdad, no aún. Antoni, el mutante con ojos de tormenta, estaba entrelazado con los secretos que protegía. Pero Candy era su hija adoptiva, y su corazón latía por ella. Te perdono, dijo Baron Urban finalmente. Eres una jovencita, y cometiste un error. Estás castigada. No quiero que veas ni hables con Antoni. ¿Entendido, Candy? Baron Urban llevó a Candy a su trabajo, consciente de que no podía dejarla sola en la mansión. La lluvia seguía cayendo, y la casa de la tía abuela El Roy se perfilaba en la distancia. Mientras Baron Urban conversaba con El Roy sobre un agujero de nidos, un caso peculiar que involucraba a un conejo de gran tamaño, Antoni intentó hablar con Candy. Sin embargo, ella lo ignoró por completo, sumida en sus propios pensamientos. Antoni, confundido y herido, observó a Candy alejarse. ¿Por qué lo evitaba? ¿Qué secretos ocultaba? El Roy continuaba hablando, ajeno a la tormenta emocional que se desataba en la mansión. Pero Baron Urban, desde la distancia, notó una lágrima en los ojos de su hija adoptiva. Su corazón se apretó. No podía ver a Candy así. Regresaría a casa. Baron Urban miró a su hija con ternura mientras la lluvia seguía cayendo sobre ellos. Candy, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, escuchó atentamente. ¿Qué verdad estaba a punto de revelarle su padre adoptivo? Mi querida hija, comenzó Baron Urban, ya eres una jovencita, y creo que ha llegado el momento de decirte la verdad. Candy asintió, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué secreto ocultaba su padre? El motivo primero, continuó Baron Urban, es que no quiero que salgas con Antoni. Candy parpadeó, sorprendida. Antoni, el misterioso, había sido parte de su vida desde en Genética City. ¿Por qué su padre no quería que estuvieran juntos? Y el segundo motivo, prosiguió Baron Urban, es que hay peligro en el jardín de la mansión. El Roy ha descubierto agujeros grandes, y parece que hay un mutante tipo conejo acechando. Es peligroso. Candy se sintió aliviada al saber que su padre la perdonaba por su arrebato anterior. Ahora podría ver a Antoni sin restricciones. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Una voz resonó en su mente, y Candy se tocó la nuca con incredulidad. Era posible. Su mutante Oryctolagus Exobioicus estaba hablando. Está escondiéndose, pensó Candy, con una sonrisa cómica. Vaya, no sabía que había un mutante aquí. El día siguiente, Baron Urban se dirigió a la mansión El Roy, siguiendo el rastro del misterioso mutante tipo conejo. Mientras tanto, Candy esperaba pacientemente a que su padre se fuera para sacar a su propio mutante, Oryctolagus Exobioicus, al jardín. Como capitán sí, Candy estaba decidida a explorar las habilidades de su compañero peludo, aunque sabía que sería un desafío. El jardín estaba envuelto en una bruma matutina, y los árboles parecían susurrar secretos. Candy liberó a Oryctolagus Exobioicus, observando cómo el pequeño mutante exploraba su entorno. Sus orejas puntiagudas se movían con curiosidad, y sus ojos brillaban con inteligencia. Vamos, amigo, le dijo Candy en voz baja. Muéstrame lo que puedes hacer. Pero Oryctolagus Exobioicus no era un mutante común. Sus habilidades eran esquivas, y Candy tendría que descubrirlas paso a paso. No, 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 no.